¿Quieres saber qué papel juegan las cámaras de comercio en Comercio Internacional? En este vídeo te lo cuento. Hola, soy Luis Miguel Valle de AgenciaINT.com, el canal del Comercio Internacional. Las cámaras de comercio son organismos empresariales presentes en numerosos países que tienen principalmente dos objetivos. Ayudar a crear y desarrollar empresas, promoviendo y favoreciendo relaciones comerciales y ventas. Y en segundo lugar, crear un espacio o entorno de relación entre las empresas. En la actualidad existen dos tipos de cámaras de comercio. Aquellas que se asientan en una localidad, región o zona de un país y que representan a las empresas de ese área. Y por otra parte, las cámaras que establecen empresarios de dos países con el objetivo de promover las relaciones comerciales bilaterales entre esos países. Pese a que su funcionamiento y gestión varía de un país a otro, las cámaras de comercio tienen una serie de elementos comunes relacionados con el comercio internacional. En primer lugar, emiten los certificados de origen, que son documentos habituales en la gestión aduanera de las mercancías, que establecen dónde ha sido fabricado un producto y así la autoridad aduanera del país que recibe la mercancía puede establecer los aranceles correspondientes. Generalmente, el certificado de origen lo emite la cámara de comercio del lugar donde se asinta la empresa. Además, las cámaras de comercio de aquellos países firmantes del acuerdo ATA también emiten los denominados cuadernos ATA, utilizados en la exportación temporal de mercancías. En la mayoría de las ocasiones, las cámaras de comercio promueven de manera activa el comercio internacional de las empresas de su territorio. Lo hace a través de varias acciones, como por ejemplo, la financiación de programas de consultoría y asesoramiento para empresas en comercio internacional, la organización y desarrollo de acciones de promoción comercial en otros países, como por ejemplo, rondas de negocios, misiones comerciales o participación agrupada en ferias. Y también la organización de encuentros y jornadas de formación en formación sobre aspectos relacionados con el comercio internacional o bien con información precisa y oportunidades comerciales presentes en otros países. Además, generalmente las cámaras bilaterales, que son aquellas integradas por empresas de dos países, suelen prestar servicios de identificación de potenciales clientes o socios comerciales en el mercado donde está establecida. Las cámaras de comercio en general también pueden ser lugares donde dirigirse en el caso de que necesitemos información de un potencial cliente al que no localizamos o por ejemplo, para obtener proveedores de un determinado producto en un país. Confío que este vídeo te haya resultado de interés y espero verte en un nuevo vídeo. Gracias.